Recordemos que el premio Mariano Batalla es el que reconoce al mejor compañero que justamente es elegido por sus propios compañeros. Y queremos que con un muy fuerte aplauso recibamos al caliente destacado del año 2023, el joven, Nahuel Ruiz Penteo. Adelante Nahuel, el conocimiento de la familia de Mariano Batalla. Gracias.